Hola mis hermanos Queridos todos en el amor de Dios Alrededor de esta bella creación Les saludo Con el afecto fraterno Ese que nos pide el Señor Dios Que nos tengamos unos a otros En una nueva entrega hermanos De nuestra serie de videos El difícil camino al cielo Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios en Youtube Donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar con Él A través de la milagrosa promesa Del amor de Dios Como es la oración Estar siempre en medio de nosotros Cuando dos o más Nos ponemos de acuerdo aquí En la tierra A pedir a nuestro Padre Desde Creciendo en la Fe Hermanos Alrededor del mundo Queremos que juntos Luchemos Por comprender Una gran verdad Que el destino de la humanidad Que el destino de la humanidad Segada por la mala influencia Y por la perversidad de las fuerzas del maligno Como dijo Jesús Mi reino No es de este mundo Entonces Pensemos por deducción En manos de quien está el mundo Y nosotros Imagínense que fuimos creados Con libertad Para hacer lo que queremos A pesar De que se nos dejaron Unas instrucciones De cómo vivir esta vida Y que esa libertad No la utilizásemos Para condenación del alma Sino que la utilizásemos Para agradar a Dios Y nos preguntamos ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque Desde la venida De nuestro Señor Jesucristo El Mesías El Hijo de Dios Se nos reveló una verdad Acerca de la resurrección De los muertos Y aquel pueblo lo vio Y entonces Desde que nuestro Señor Jesús Venció la muerte También nosotros La vamos a vencer Con el poder Y la misericordia divina De Dios Nosotros solamente Tenemos que agradar a Dios Vivir nuestra vida Agradando a Dios Amando Yo creo que si Nos ponemos a ver Todo lo que Dios nos da Para vivir felices Es bastante A pesar de que Nuestros caprichos Aún exigen más Y nuestro deseo Hermanos Es que podamos Conocer a Jesús Aceptarlo verdaderamente En nuestra vida Como quien es El Hijo de Dios Y es Dios Y es nuestro Señor Aceptó venir A esta difícil prueba De hacerse hombre Y sufrir lo que sufrió Porque a pesar de ser Dios También era hombre Verdadero Y sufrió lo que Le tocó vivir Aunque sabía que Después de todo esto Pues se consumaría La voluntad del Padre Y volvería A su Padre De nuevo Y hasta allá Al lado del Señor A la derecha De nuestro Padre Y nosotros También tenemos Que preguntarnos Tú y yo Hermano Y esa es nuestra Gran batalla diaria Esa es nuestra Lucha espiritual Nosotros Le damos a Dios Un lugar importante En nuestra vida Y vamos a pensarlo No comencemos A enojarnos Ni a justificarnos Ni que aquel Se cree santo Ni que aquella señora Se la pasa en la iglesia Que yo soy mejor Porque aunque no me la paso En la iglesia Yo esto Y yo aquello No Hermanitos No se trata de eso Se trata de que Luchemos juntos Juntos Por comprenderlo Vamos otra vez A preguntarnos A nosotros mismos Como quien está Frente a un espejo ¿Qué lugar Ocupa Dios En mi vida Realmente? Y tenemos Mis hermanos Hermanos Tenemos que evaluar Tomar en cuenta Seriamente Que Dios Es el que nos da la vida La tuya y la mía Y es el que la controla Y es el que nos va a llamar En cualquier momento El día que el disponga Ese día Vamos a estar allá Tendremos que pasar Por la muerte Para estar ante la presencia Del Señor Y enfrentar el juicio Y de Nuestra manera de amar De confiar Y de agradar a Dios Dependerá El que el Señor Nos conceda Un lugar Allá en el cielo Ahora Tomando en cuenta Eso ¿Qué lugar Ocupa Dios En mi vida? Y desde aquí Desde Creciendo en la Fe Lo hacemos De una manera Tan sencilla Con nuestro diario Vivir Para que entonces Podamos comprender De qué se trata El Señor Jesús No vino ni a condenarnos Menos nosotros El Señor Jesús Vino A revelarnos Una verdad Que la vamos Alcanzar Si seguimos Las instrucciones De Dios Para llegar A la casa del Padre Y para comprender Qué lugar Ocupa Dios En nuestra vida Tenemos que venirnos Aquí de nuevo A pisar la tierra Y preguntarnos Usted Mi hermano O usted Hermana Cuando usted Quiere algo Y vamos a hablar En este caso De una Una persona Su novia Su novio Su señora O su señora En este momento Cuando usted Ama Cuando usted Verdaderamente Está enamorado Y cuando esa persona Verdaderamente Ocupa un lugar Importante En su corazón Pregúntese Usted Cuánto Anhela Estar Al lado De esa persona Cuánto Anhela Compartir Con esa persona Cuánto Anhela Expresarle Amor A esa persona Y qué tan Importante Es Y cuántas Veces Lo quiere Ver Y cuántas Veces Se quiere Reunir Con ella Ahora Si Dios Existe Y Dios Vive Y dice La ley De Dios En el primer Mandamiento Que debemos Amar a Dios Por encima De todas Las cosas Ahora Vamos a retomar La pregunta Y con deseo De comprender Lo que el demonio Trata de escondernos Vamos a preguntarnos Si Dios Como ser vivo Dios y Señor Aparte de que vive Reina nuestro Señor Aquí a veces Le rendimos Cultos y honores Hasta el mismo jefe Imagínense A Dios Qué lugar Ocupa Dios En mi corazón Cuántos minutos Del día Yo comparto Con Dios Cuántas Horas Del día Yo tengo A Dios Tan alegre En mi corazón Como tengo En mi pensamiento A esa persona Que me tiene Enamorado O enamorada Si la ley De Dios Nos manda Que debemos Amar A Dios Por encima De esa persona Ahora Y no con el propósito De que nos decaigamos Sino con el propósito De que nos inspire Amamos nosotros A Dios De la manera Que Él espera Que le amemos La gran alegría Que nosotros Podemos celebrar Es que el Señor No guarda No guarda rencor Está dispuesto A perdonarnos Siempre Y vive eternamente Con los brazos Abiertos Hasta que podamos Verlo Escucharlo Conocerlo Sentirlo Vivirlo Y entonces Amarlo Para que amándolo No dé vergüenza Verlo Sentirlo Aunque no lo vamos a ver Ahora Pero sentirlo Y que sepamos Y que sepamos Que le actuamos mal Como usted se siente Cuando le falla A ese ser amado Cuando sabe Que hizo algo Que no quería Como se siente usted Cuando ese ser Que ama Ni le toma en cuenta Ni le escribe Ni le llama Ni le manifiesta El amor Como reaccionamos Los seres humanos Con el amor Entre unos y otros Cuando hablamos Del amor Verdadero Amor De ese amor Que Dios pone en el corazón Para amar Para cuidar Para compartir Para vivir Y convivir Con respeto Y con amor Como pide Dios Entonces Que bueno Que Dios nos perdona Pero desde aquí Mis hermanos Desde Creciendo en la fe El canal de Dios En Youtube Lo único Que pretendemos Es que tomemos Conciencia De cuanto Nos falta Para agradar A Dios Y no solo Porque no le amamos Por encima De todas las cosas Sino que no amamos A nuestro prójimo Como a nosotros mismos Y esto es Para que nos podamos Responder A la pregunta De que Por qué El mundo Está como está Si Dios existe De que Por qué Tanta muerte Si Dios existe Mis hermanos Dios nos ha dado La libertad Para amar No para odiar Y para Ser envidiosos Y para Imponernos Y si es posible Matarlo Y quitarlo Del camino Porque esa es mía Somos los hombres Hermanos Lo que hemos llevado El mundo A donde estamos Y esas tantas Nuevas enfermedades Fueron anunciadas Y no necesariamente Porque Dios Las mandó Pudo haber sido La mano del hombre Tantos químicos Tantos preservativos Tanta contaminación Tanta Fábrica Tanta quema Tanta tala Tanto monóxido De carbono Que queman Los autos Diariamente Por tantos Y tantos Años Décadas Y si no podemos Amar a Dios Y si no podemos Amar A nuestro hermano Como a cada uno De nosotros Entonces son Los dos primeros Mandamientos En los que se basa La ley de Dios Hermanos Hacia donde vamos Verdaderamente Creemos en la vida Nueva Verdaderamente Creemos en ese Cielo maravilloso Que si esto Que ustedes ven Ahora es un Cielo maravilloso Esto lo hizo Dios Ahora imagínense Donde es Como vive Dios Y ahí estamos Invitados Por eso es Que necesitamos Que tú Hoy comprendas Que no se trata De que no rezas De que no se trata De que no te gusta La iglesia Porque no te hace Falta para salvarte No se trata De que yo no rezo Porque yo no soy Rezandero Pero bueno No Ese bueno No es el que nos va A dar el sí De Dios Allá en el juicio De después De la vida De aquí De este mundo De la vida De la carne El Señor El Señor Nos va a mirar Cuanto creímos Por la fe Seréis salvado Por la fe Has sido sanado Tu fe Te ha salvado Solamente tengan fe Pide Dios Porque el que se encarga De hacer las cosas Es Dios mismo Pero para que pueda hacerla Tiene que ver La certeza En nuestro corazón Y en nuestra mente De que es Dios Verdaderamente Y no lo vamos a lograr Si hoy No comprendemos Esta verdad Y tomamos conciencia De que se trata De la continuidad De tu vida Mi hermano De la mía La de tus hijos Tú quisieras Entrar al cielo Y no quieres Que tus hijos También Y le has enseñado Esta verdad A tu familia O es que da pena Hablarla O es que ser católico Solamente es ir El domingo A la misa Ya cumplí con Dios Nos estamos Autocondenando Y hemos educado A nuestras familias Generación tras generación Bajo el mismo esquema Y miren Cuántas familias En cuántas familias Hay pelea En cuántas familias Hay envidiosos En cuántas familias Hay egoístas En cuántas familias Siempre resalta El más astuto El más tramposo El más descarado O descarada Porque bien dijo El Señor Que la zarza Y el trigo Crecerán juntos Y que por el Señor Se pelearán los hermanos Contra las hermanas Y los padres Contra los padres Y las nuevas Contra las suegras ¿Saben por qué? Porque justamente Por Cristo Es que el demonio Nos acecha Para que no Logremos Entrar al cielo Como él lo perdió Por desobediente Por irreverente También quiere Que tú y yo Lo perdamos Pero no queremos Y desde aquí Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios En YouTube Vamos a repetirlo siempre Y vamos a orar a Dios Para que tú también Puedas Darle cabida En tu corazón A esta verdad Que es la verdad De Dios Necesitamos hermanos Creer Y poder salvarnos Salvar nuestra familia Poder un día Nacer en aquel mundo Y como le dijo Aquel criminal Asesino Que fue crucificado Al lado de Cristo Y que lo reconoció Se recuerdan Cuando este Le dijo Acuérdate de mí Cuando estés En el reino De tu padre Y Jesús Inmediatamente Le dijo Hoy mismo Estarás conmigo En el reino De mi padre Y ese hoy mismo También es para ti Después de la muerte Vamos a tener A Cristo Ante nuestros ojos Y entonces Allí si no vamos A poder hacer nada Es como cuando Usted va a un examen Y no estudió O le dijeron Tiene un examen Un test Una prueba Y la maestra No le dio tiempo Para prepararse Usted protesta Y se queja ¿A quién vamos A protestar Allá en el cielo? Hoy Dios Te lo está recordando Es aquí en la tierra Hermano Es aquí Es arrepentirse De las ofensas Es arrepentirse Del mal carácter Es arrepentirse De los malos vicios Es arrepentirse De hacer y desear La maldad Es arrepentirse De la trampa Y la deshonestidad Es arrepentirse De la infidelidad De la irresponsabilidad Es arrepentirse De la flojeidad De dedicarse a Dios Y de amar Y de conocer La palabra de Dios Ahí No habrá Nada que se pueda hacer La única Y absoluta Misericordia De Dios Y saben Que le dijo Nuestro señor Jesús A Santa Sor Faustina Kowalska La hermana Que habló Con Dios Y de su Diario Con el señor Se publicó Ese diario Llamado El diario De la divina Misericordia Allí le reveló Nuestro señor Jesús A esta Santa De Dios Que supo vivir El dolor Y el tormento Con fe Que lo que más Le dolía Era la cantidad De almas Que a diario Se perdían Entonces Hoy depende De ti Mi hermano Hoy depende De ti Hermana Es una lucha Es una lucha Del perverso Por darte La comodidad De la carne Y vivir la carne Y disfrutar La carne Por un tiempo Hasta que la muerte Nos sorprende Pero tú puedes Vivir la carne Y puedes ser feliz Pero a la manera De Dios Porque cuando La carne muera Entonces el alma Va a ir a la presencia De Dios Y tendrá méritos Para un día Poder seguir viviendo Allá Al lado de Dios Y saben Cuál es el mérito Amar a Dios Amar a tu hermano Y meditemos Para la gloria De Dios Que es lo que Significa Amar a ese hermano Y allí En el evangelio De nuestro señor Él lo explica En muchas ocasiones En muchas veces Lo que Pidió Jesús Como el nuevo mandamiento Ama A tu hermano Como a ti mismo Y sé misericordioso Con él Como mi padre Que está en el cielo Es misericordioso Contigo Y recordemos Que misericordia Es dar Lo que no se Dar A quien no Se lo merece Y como un solo Ejemplo Que son muchos Imaginen Nuestro grado De misericordia Cuando decimos No le hablo más Para mí Se murió Es que no lo quiero Ni ver No lo soporto O no la soporto La voy a matar Si me deja Ahí viene Fulano Cierra la puerta Dile que no estoy Y como eso Mis hermanos Miren Cuantos hermanos Hoy mueren Porque no tienen Que comer Y porque no tienen Medicinas Y porque no pueden Pagar una cirugía Y hay muchos En el mundo Que reniegan Porque a esos pobres Que no pueden pagar Haya alguien O nosotros Lo que más podemos Con nuestros impuestos Ayudarlos a que tengan seguro No Que se mueran Eso es lo que el mundo En su gran mayoría Porque sigue habiendo trigo Está la salsa y el trigo Está el malo y el bueno Pero el malo No está llamado A ser siempre malo El malo es malo Porque lo tiene Tomado el diablo Porque Dios No está en su corazón Y porque no le queremos Dar cabida en el corazón Por eso es la maldad Del hombre Por eso es que usted Odia Por eso es que usted Desprecia Por eso es que usted No es capaz De perdonar A quien la hirió Y a quien la ofendió Si no miren a Jesucristo Desde la cruz Que dijo Que dijo Para que usted Y yo Hermano Y hermana Lo escuchásemos Y si el maestro El hijo de Dios Nuestro señor Fue capaz Es para que usted Los discípulos Los discípulos lo abandonaron Juan El único Y desde la cruz Miró al cielo Y dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y usted Y usted hermano Y usted hermana Cree que hay Peor situación Que la que vivió Más que cualquier otra cosa Despreciando a Dios Retando a Dios Tentando a Dios Y arriesgando La salvación eterna Solamente Porque usted Le da cabida En el corazón A la soberbia Al odio A la maldad Y al desprecio Que no son más Que cizañas Del demonio Usted le está Dando cabida A Satanás En su corazón Y está dejando El amor de lado Y el amor es Dios Y cuando Dios No está en nuestra vida El final es terrible Y no porque hoy Tenga mucho dinero Y se pueda salvar En una cirugía Y pueda hacer Lo que usted quiera En esos últimos minutos Muchos han sido Los que se arrepienten Y piden a Dios Entregar todo Lo que tienen A cambio de la felicidad O de la vida De un hijo O de la vida misma Porque entonces En ese dinero En ese momento El dinero No vale nada Vamos a rectificar Estamos llamados Por Dios El Señor Te está abriendo Los brazos El Señor Te está abriendo El corazón El Señor Te está mostrando El camino Lee su palabra Conócelo Lucha por conocerlo Porque las promesas Que Él guarda Para ti No somos capaces Ni de imaginarlas Hermano Hermano Hermana Comparte estos mensajes Deseamos Deseamos que sean Muchos quienes Los puedan escuchar Y se den la oportunidad De acercar su vida Su corazón Su mente Sus acciones Sus obras Cristo A imitarlo Vamos a preguntarnos Diariamente Cuando tengas que actuar O una situación De la vida Te ocurra Antes de actuar O de responder Pregúntate Estas dos cosas ¿Cómo lo hubiera hecho Jesucristo Como lo hubiera hecho Jesús Y como lo hubiera Dicho Jesús Para que en lo adelante No haya motivo De que tengamos Que arrepentirnos Por las cosas Que decimos O hacemos Acuérdate Es el diablo Que te acecha Son los demonios Que nos atormentan Son las legiones De demonios Que Jesús llamó Cuando veía A esos seres humanos Endemoniados Amargados Obstinados Enloquecidos O ustedes creen Que el sumo pontífice Aquel Que era el representante De Dios Aquí en la tierra Que tenía que respetar El primer mandamiento El segundo Y todos los mandamientos Y ser ejemplo Y cuando dice No matarás Imagínense Que era la figura Del Papa En nuestros tiempos El sumo pontífice De la iglesia Allá Donde caminó Jesús Y él fue El que se empeñó Y hizo todo Lo necesario Para que Se apresara Compraron a Judas Iscariote Iscariote Traicionó Al hijo de Dios Y donde terminó Cristo Siendo inocente Sin pecado Y sin culpa Y quien lo mató El hombre Acechado por el diablo Incitado por el diablo Apoyando la corrupción El dinero La buena vida Los altos niveles De la sociedad Y que demostró Jesús Que la maldad Será vencida Por el Señor Mismo Así como se venció La muerte Que Satanás Nos impuso Por hacernos caer Delante de Dios Vino Cristo A vencerla Por ti Y por mí Para que en él Podamos vivir Eternamente Ya no aquí En la tierra Sino en un lugar Maravilloso Llamado Reino de los cielos Donde dice la palabra Que seremos Como ángeles Estamos También dice la palabra Invitados Para permanecer Allí eternamente Una vida nueva Y eterna Donde no habrá Más dolor No más llanto No más enfermedad Díganme hermano Si vale la pena O no vale la pena Conocer a Cristo Díganme hermano Si esto es un cuento De la abuela O es que yo no soy Rezandero Hermano El día que usted Crea esta verdad Se angustiará Pensando Que no tendrá El tiempo suficiente Para enmendar Todas las fallas Y recuperar Todo el tiempo Que no compartimos Con Dios Y compartir con Dios Es la oración Y en la oración Está Él Y el día que usted Lo crea Deseará Permanecer en oración Hermanos míos Solamente Les pedimos Dense la oportunidad De decirle sí a Cristo Si lo puedes hacer En este momento Dile Y vamos a hacerlo juntos Y si no lo puedes hacer ahora Acuérdate Que te está esperando Y vas a estar en nuestras oraciones Para que un día El Señor Te permita Caer a sus pies Para que sea tu alma La que se salve Y vamos A hablar de Dios Y de esta verdad Sin miedo Vamos a revolucionar El mundo En el amor De Dios El demonio Está revolucionando El mundo En la maldad En la guerra En el odio En el desprecio En la carne En el sexo En el placer En la droga En la corrupción En el matarnos unos a otros Y se está haciendo Como costumbre Nos estamos adaptando Y ese es el gran peligro Pero nadie se atreve A hablar de Jesús Y de esta verdad Que está el Señor Ansioso por gritárnoslas A cada uno Y miren Cuántas pocas personas Escuchan esta verdad Y habrá un rechinar De diente Aunque no lo creas Hoy hermano Muchos dicen Que Dios es amor Claro que es amor Si por amor murió Y por amor Nos abrió las puertas Del cielo Pero dijo Cristo Para llegar al cielo Tenemos que pasar Un camino difícil Y hay que tomar Una cruz Y caminar Un calvario No podemos ir Por el mundo Haciendo el mal Odiando Despreciando Dejando de hacerlo Bueno Y haciéndolo malo Y pensar encima Que ya el cielo No lo merecemos Porque Dios Me lo ofreció Tenemos que meditarlo Tenemos que Concientizarnos Tenemos Que con nosotros mismos Darnos la oportunidad De ser estrictos Y si estamos equivocados Vamos a rectificar Porque allá en el cielo No habrá oportunidad De hacerlo No digamos en el cielo Allá en el sitio Donde va a ser el juicio Ante Dios En ese lugar sagrado Allá Que nos abra la puerta Y nos deje entrar al reino Bendito Dios Es tu misión Y la mía Y es el llamado Que hacemos A creerlo Para que creyéndolo Entonces nos preocupemos En conocer a Cristo Creer en su palabra Ser la parte De nuestro diario Vivir Y un día Seguro que sí Por la misericordia Y por el amor Porque No será por el pecado Porque ya Dios sabe Que somos pecadores Pero sí Por todas las cosas Buenas Que hicimos Por todas las cosas Buenas que tenemos Que seguir haciendo Por renunciar A lo malo Por renunciar A la maldad Por renunciar A la envidia Por renunciar Al odio Y a la venganza Por renunciar A la indolencia Y al desprecio Por el amor Seréis salvados Y vamos a meditar Lo que sea hoy Nuestro ejercicio El amor Como amo Como amo Esto Y poco a poco Lo vamos a entender Cuando le damos Prioridad En nuestro diario Vivir En nuestras miradas En nuestras respuestas En nuestros actos En nuestras expresiones faciales Podemos ser alegres Educados Y agradables Y transmitir A través de esa mirada Esas miradas Que ustedes pueden ver En tantas expresiones De Cristo En fotos En imágenes O cuando lo queremos imitar En una película Dios nos ayuda Es Dios quien nos inspira Es Dios quien nos da La sabiduría Para alcanzarlo Basta pedirlo Basta creerlo Basta confiar Hermanos míos Un fuerte abrazo Juntos hermanos Mi lucha es terrible Pero confío en Dios Y por eso les invito Y no me olviden En sus oraciones El camino es duro Muy duro Pero si nos caemos Vamos a levantar Nuestra mano a Cristo Que nos va a levantar Y nosotros En vez de criticar Y alegrarnos Vamos a dar una mano De apoyo Para que ese hermano Se levante No importa lo malo Que hizo Porque también Puedes haber sido tú O uno de los tuyos De nuevo Misericordia Darle al hermano Lo que no se merece Así como Dios Nos da Lo que no merecemos En muchas veces En muchas ocasiones Padre Dios bueno Te lavamos Y te bendecimos Y te damos gracias Y suplicamos Que tu amor Que tu gracia Que tu misericordia Y tus bendiciones Se derramen abundantemente Sobre nosotros Y nos acompañen siempre Cólmanos Señor De paz Y que tus bendiciones También alcancen Nuestros planes Sueños Anhelos Y deseos Que nosotros Con brazos abiertos Y corazón Puesto en tus benditas manos Nos recibimos Señor Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias hermanos Gracias por compartir Este tiempo Y gracias porque Confío en que el Señor Pondrá en tu corazón El deseo La inquietud De seguirlo Que sea para la gloria de Dios Por la salvación De nuestras almas Y de todas aquellas Que tu logres hablarle Logres compartir Estos mensajes Y se gocen En la gracia Y en la misericordia de Dios En la gracia Y en la misericordia De Dios ¿Cuántos decimos Amén? Amén Gracias mis hermanos Hasta una nueva oportunidad Dios nos bendiga Amén 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 Amén. Amén.